Don Ramón Álvarez de Montt, bienvenido a Nachos con Peña. Un placer, Nacho, ya sabes que es un placer siempre estar por aquí y nada, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Qué gustazo tener a un youtuber reconocido entre el madridismo, reconocido, digo, con la placa que tienes ahí detrás de los 100.000 suscriptores. Ramón, eres un fenómeno viral de las redes, de YouTube en concreto. Pues vale, mucha, nada, la verdad que sí, que me ha hecho mucha ilusión después de 18 meses con llegar a esos 100.000 suscriptores y bueno, mucha gente me decía, a ver cuándo pones la placa, a ver cuándo la pones, y digo, cuando me la manden, cuando me la mande YouTube, que todavía no se fía de mí, pero nada, me ha llegado ya y la verdad que encantado y disfrutando mucho, ya lo sabes. Ey, qué grande, qué grande, no, tus números son una locura, de verdad, felicitarte de corazón por el trabajo que estás haciendo, por la información que estás dando. Fíjate que yo estoy tocando los 50.000, eh, estoy en 49.000, con este vídeo, con este vídeo voy a llegar a los 50.000. Tenemos que llegar a los 50.000 como mínimo con este vídeo y bueno, y esos 100.000 es una cuestión ya de pinceladas, con lo que se viene por delante en el Madrid y tienes que llegar a los 50.000 también. Ahí la has dado, ahí la has dado. Bueno, precisamente, con lo que se viene por delante, Ramón, ¿cuántos mensajes tienes ahora mismo? Y ya no te hablo de redes sociales, te estoy hablando de tu Instagram directo, tus mensajes de Twitter directo, tus Whatsapps con amigos, conocidos, gente que de repente se hace con tu número de móvil y de teléfono, no sabes bien cómo, preguntándote por Kylian Mbappé. Pues, bueno, si contásemos Twitter, centenares cada día directamente, ¿no? O sea, así es, y no se puede leer todo, evidentemente. Y sí, es curioso lo del móvil, es que de repente me escribe gente que no conozco al móvil, pero cada dos por tres y ya no sabes cómo actuar, yo no tengo experiencia en estas cosas, pero bueno, es lógico, es un tema que le hace mucha ilusión al madridismo, al final, oye, quién más, quién menos, ¿no? Pues hemos intentado estar al tanto de la información sobre este asunto, hemos intentado estar a la última hora y, lógicamente, pues atraes que también mucha gente te pregunte, ¿no? A pesar de que lo has dicho a lo mejor en tu canal, hace media hora la gente necesita el refuerzo continuamente de que les digas lo mismo media hora después que la situación no ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico, se lleva muy bien y, oye, es parte, nuestra comunidad también es muy así, ¿no? En ese sentido positivo, ¿no? Es que es muy activa y muy cariñosa, desde luego. Es cierto esto de que no se sabe cómo la gente de repente consigue tu número de teléfono. Sé de lo que hablas porque lo he experimentado en mis propias carnes, un día habrá que investigarlo, pero bueno, la mayoría de la gente yo diría que es cabal, es cariñosa y lo hace todo con respeto. Ramón, yo tengo una sensación, que creo que la tiene también una parte importante del madridismo y es si no estamos hablando demasiado de Mbappé o nos estamos obsesionando demasiado con Mbappé, viniendo lo que viene, que es que en menos de dos semanas tenemos una final de la Champions en París. Mira, lo comentaba hoy precisamente en mi canal con Iván Martín, el Madrid quiere fichar a Mbappé para ganar Copas de Europa. O sea, no porque sea un tío muy guapo, muy bueno, que también, por supuesto, para ganar Copas de Europa. Y el Madrid tiene la posibilidad de ganar una Copa de Europa en menos de dos semanas, ¿no? Ahora, creo que lo especial que es este fichaje, con todo lo que ha pasado, y creo también que el timing de cómo se ha ganado la Liga por parte del Madrid deja un hueco legítimo a que se hable del tema, ¿vale? Aparte de que el tema se está decidiendo en estas fechas, aparte de que... Es que, claro, el Madrid está jugando partidos intrascendentes en estos momentos, intrascendentes a nivel clasificatorio, ¿no? De cara a la preparación de la final. Entonces, yo entiendo que se esté produciendo esto, pero espero, de verdad, por supuesto, ¿no? Confío en que la plantilla esté centrada en lo que tiene que estar centrada, Carletto, el club, y confío en que la semana que viene ya sea solo hablar del Liverpool, hablar de París, pero del París importante de verdad, en estos momentos, en la final de Champions, y ya está, ¿no? Entiendo que esta semana todavía puede haber hueco a este tipo de cosas y al final tampoco podemos dejar de comentar un tema que es tan importante y que está en todos los medios, ¿no? Oye, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a hablar largo y tendido acerca de lo Mbappé, todo lo que contaste, todos los datos que manejas. Vamos a contaros la última hora, todo lo que tenéis que saber de Kylian Mbappé, pero vamos a hablar primero de esa final. Lo primero de todo, ¿vas a París? ¿Te han tocado entradas? ¿Vas como periodista? ¿Cómo vas a París, chico? Voy como aficionado, aunque seguro que Radio Marca me va a pedir alguna cosilla por ahí, pero voy como aficionado. Me tocaron entradas. Yo tenía la solicitud 2.565 y llego hasta la 3.100, ¿no? Digamos el... Y tengo ya, de hecho, bueno, he pagado las entradas ya, porque vamos, hay tres, un hermano y un amigo. Y sí, sí, el jueves por la mañana estoy ahí en París. Tengo un hotel reservado a las afueras que no sé ni cómo va a estar, pero es lo que había. Tengo el vuelo para el jueves y de vuelta, jueves-domingo, y tengo las entradas. Así que voy a estar en París y va a haber, vamos, seguro, ¿no? También por tu parte, mucho contenido ahí desde París en la medida que podamos. Lo tienes, lo que no lo ha hecho. Solamente te falta hacer el petate. Bueno, la gente de mi canal de YouTube lo sabe. Seguro que mucha gente de tu canal va a ver este vídeo, con lo cual aprovecho también para decirles, porque lo estoy soltando poco a poco, ¿eh? Pildoritas, y luego lo haré de una manera más pública, para que lo sepa todo el madridismo, pero soy el speaker del Real Madrid en la final. Lo fui en las otras cuatro Champions y ya sabes cuál fue el resultado. El talismanismo de Nacho Peña está aquí. Ha llegado, Raymond. Me habrías dado un disgusto muy serio si no hubiese sido el speaker. Ya no solo por amistad, sino porque, joder, no cambiemos nada de lo que ha funcionado. Nacho Peña funciona como speaker de las finales del Real Madrid. Es un hecho probado. Yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz cuando esté ahí en San Denís, comiéndome las uñas y muriéndome de los nervios. Quiero escuchar tu voz y que me tranquilices. Yo te voy a tranquilizar. Y cuando tenga que animar y tirar para arriba, voy a animar y tirar para arriba. Manejaré los estados de ánimo del estadio. Ramón, ¿qué sensaciones, qué feeling te están dejando estos partidos desde que el Real Madrid ya ha sido campeón? Y hemos visto probaturas de Carleto, entran unos hombres, salen otros. ¿Qué sensaciones, qué feeling, qué paladeo tienes de este Real Madrid que estamos viendo? A ver, las sensaciones son muy buenas. Muy, muy buenas. El Madrid creo que está gestionando bien por parte de Ancelotti los esfuerzos. No está dejando a ningún jugador fuera de ritmo completamente. Pero ninguno, si te fijas, de los importantes está acumulando normalmente parte de 60 minutos. La excepción casi es Vinicius el otro día por el half-trick. Pero en un partido donde no había patadas contra el Levante. El equipo se le ve suelto. Cuando juegan los mejores, los titulares, y le meten ritmo, el equipo está muy bien físicamente y se está notando. Y por parte del Madrid las sensaciones son buenas. Hay un peligro, o había un peligro, y es que el Madrid se dejase llevar demasiado en estos partidos. A mí no me gustaba la idea de dejarse llevar demasiado. Y que lo que parece una desventaja inicialmente para el Liverpool, que es estar exigido hasta el último día, como están, y acumulando muchos minutos y mucha fatiga, se convirtiese en una ventaja por llegar enchufados. Yo creo que el Madrid está sabiendo hacerlo bien. Contra el Betis espero un equipo bastante titular, si no titular completamente. Y espero un partido serio por parte del Madrid. El Betis tampoco creo que vaya a meter mucha patada. Yo creo que ya no se juega nada. Se juega en viernes el partido. Entonces, creo que no podré poner como excusa del Madrid, ni podré criticar la preparación previa del partido, porque creo que está siendo la adecuada, la que yo haría con mi conocimiento. Y por otro lado, el Liverpool, es verdad que va a llegar en ritmo, sin dudable. Es un equipazo, un auténtico equipazo, pero está acumulando fatiga. Los 120 minutos de la IFK castigaron, seguro. Hoy tiene un partido importante contra el Southampton. Va a tener otro el fin de semana. Que si gana el de hoy, el fin de semana puede ser decisivo también. Así que son motivos para ir confiando. Aún así, lógicamente, hablamos de una final complicadísima. Avisó hoy otro día Carleto, al hilo de eso de que estás diciendo, que en los partidos iba a hacer probaturas, que iba a entrar gente, que iba a salir otra. Pero que en el partido del Betis íbamos a ver el once más aproximado al que sería en la final frente al Liverpool. Yo cuando me pongo a pensar en el once, digo, oye, ¿cómo va a salir el Real Madrid? ¿Va a salir con ese 4-4-2, que tan bien le ha funcionado con Valverde? Hay gente que dice, no, es 4-3-3 en ataques, no sé qué. Bueno, con ese cuarto centrocampista que es Valverde, que luego se pondrá en el campo como lo considere Carleto. Bueno, ¿o crees que el momento que vive Rodrigo puede hacer que opte Carleto por ese 4-3-3? A mí me consta que es una idea a la que le está dando vueltas Carleto. O sea, que no tiene tan claro que vaya a ser un 4-4-2, que parecía inamovible, y que en su cabeza, bueno, pues redunda esa idea de quizás poner un 4-3-3. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? Es que, ¿cómo no darle vueltas, no? Con el rendimiento que está ofreciendo Rodrigo. ¿Qué ocurre? Yo creo que hay varios motivos que le van a llevar a tirar de Valverde y del 4-4-2, ¿no? Primero, que ha salido bien. Ha salido bien, no siempre por el planteamiento de inicio, pero desde luego sí por el transcurso del partido y los cambios, ¿no? Hemos visto cómo Camavinga y Rodrigo, desde el banquillo, han ayudado a cambiar y a remontar, bueno, pues partidos decisivos para el Real Madrid en eliminatorias. Entonces, la experiencia le dice a Carleto que ha salido bien. Creo que también la superstición le puede decir, igual que Nacho Peña es necesario en la final como speaker, insisto, pues a lo mejor Carleto también piensa que es necesario seguir manteniendo lo que le ha salido bien. Creo también que el Madrid va a apostar por una final larga contra el Liverpool, precisamente por la fatiga que comentábamos, ¿no? Y en ese sentido, puede ser más importante lo que ocurra del 60 al 90 que del 1 al 60, ¿no? Donde yo espero un Liverpool muy pujante, muy presionante, y a lo mejor ese cuarto centro de la pista, esa tranquilidad de Kroos o de Casemiro, ¿no? Esa experiencia. Son tíos que han ganado cuatro finales cada uno, ¿no? Pues puede servir de muchísimo, ¿no? Para contener al Liverpool. Y después es que si tú metes a Rodrigo de inicio, te quedas sin una bala de plata importante, ¿no? De revulsivo, es decir, las cosas no van bien. Has metido a Rodrigo de inicio, ¿qué cambio atacante te puede ofrecer un cambio de partido realmente? Asensio no parece ese jugador. Hazard todavía está muy de vuelta, ¿no? Está empezando a volver. A ver, creo que va a apostar Carleto por Rodrigo en el banquillo, pero sabiendo que puede ser un jugador fundamental en la final. Es que estoy contigo. Lo que ha funcionado, ¿para qué lo vas a tocar, no? Si con el pajarito Valverde estás ganando esas piernas, esos pulmones, ese músculo tan importante, y te ha salido bien la jugada, lo mantienes. Y luego tienes a un futbolista como Rodrigo, que precisamente la palabra es esa, es revulsivo. O sea, ¿cuándo has sido Rodrigo realmente determinante? Ya te hablo de, incluso de esta temporada, ¿no? En el último mes de competición. ¿Cuándo lo ha sido más? Saliendo contra el Chelsea al final y metiendo aquel gol, saliendo contra el City al final, saliendo contra el Sevilla en el segundo tiempo y metiendo ese gol tan importante. Y luego ha tenido grandes actuaciones como titular, veas el partido del español y demás, pero es una bala de plata, como tú decías, que es muy jugosa para utilizarla y para poder cambiarte un partido. Y luego, el tema de cómo llega físicamente el Real Madrid, a ver, al Real Madrid le hemos visto hincharse a remontar partidos en las segundas partes y en las prórrogas. Y físicamente, y de aquí, estupendos. Yo creo que tiene un nombre que es Pintus, Pintus fue el hombre de las tres Champions de manera consecutiva. Su regreso y la salida de Dupont me parece que ha quedado evidente, que es lo que pasaba con las lesiones musculares y con esa plaga que tuvo en la última etapa del Real Madrid los dos últimos años de Zinedine Zidane con Dupont, que no supo hacerse con, bueno, pues con el estamento físico al final de una plantilla a la que tenía que tener volando y no la tenía volando a estas alturas de la temporada. Y la verdad es que comparto esa situación contigo y ese análisis que has hecho del Real Madrid. Lo de Carleto, bueno, tú ya sabes que yo soy muy fan del Carleto Style. Entonces, como Carleto, tú te desmelenas, tú vives la vida, te desabrochas el chaleco, te calzas las gafas, enciendes un puro de vez en cuando. ¿Eres del Carleto Style? Soy muy favorable al Carleto Style, pero nadie lo hace como él. O sea, nadie aparenta ser tan feliz como Carleto. Y cuando hablas de Pintus, que en el tema de las lesiones siempre hay un porcentaje de fortuna que te tiene que acompañar, evidentemente. Puede ocurrir que el año que viene haya más lesiones y no será culpa de Pintus, pero yo quiero también poner en valor ahí a Carleto. Estamos identificando a Pintus con esa mejora física del equipo, cómo ha llegado el equipo, pero habrá también que decir que Carleto ha tomado las decisiones en función de esa información que tiene de Pintus. Es decir, al final es un equipo, ¿no? Y, por supuesto, si es un equipo, también hay que darle mérito. Y los que podíamos dudar de que el Madrid llegase bien al final de temporada por las pocas rotaciones que aparentemente hacía Carleto, tendremos que decir que no teníamos razón, que el equipo ha llegado muy bien físicamente y que eso se ha basado en un gran trabajo de Pintus con Carleto y que Carleto ha tomado decisiones en función de los parámetros físicos que le iba dando Pintus y el equipo médico. Entonces, bueno, en ese sentido ha salido todo bien, ¿no? Pero vamos a romper ese topicazo, ¿no? De que Carleto iba a quemar la plantilla. Ya no la ha quemado, ya no ha ocurrido eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues mira, un mito que se cae y me alegra, ¿no? Porque es un tipo, Carleto, que siempre lo digo, ¿no? El día que deje ese entrenador del Real Madrid, el Real Madrid debería pelear por tenerlo en el club. Creo que es un tipo que transmite madridismo y transmite y sabe perfectamente explicar cómo es el Real Madrid. O sea, es que me encantaría de verlo hasta de portavoz, ¿no? O en un puesto donde realmente tuviese que intervenir él porque tú lo has vivido más de cerca, lógicamente. Las ruedas de prensa de Carleto este año, sus zonas mixtas, todo esto, es que siempre ha dejado al Real Madrid lo más alto en cada declaración, ¿no? Y esto no es tan sencillo hacerlo, ¿no? La presión que hay... Fíjate que Zidane era un tipo que también creo que lo hacía realmente bien, pero en la última temporada se notó muy quemado. Sus motivos tendría, sin ninguna duda. Pero es que a Carleto no le hemos visto quemado ni en los momentos en donde ha habido más tensión dentro de la temporada, ¿no? Me acuerdo de esa racha contra el Español y el Serif, que fue una racha realmente, bueno, corta pero mala. Muy mala para el Real Madrid. Y cómo el tipo mantuvo el mismo discurso y la misma tranquilidad. Él dijo una frase que decía, he vuelto a vivir, ¿no? O sea, con la llamada del Real Madrid he vuelto a vivir. Es un hombre al que tú sabes que yo entrevisto en cada flash interview, después de cada partido del Real Madrid. Lo primero de todo, decir que es un caballero. Lo segundo, que nunca rehuye una pregunta. Lo tercero, que le encanta hablar de fútbol. Porque hay muchas veces que los entrenadores dicen, no, es que no me preguntáis de fútbol. Y luego les preguntas de fútbol y no quieren hablar de fútbol. Te voy a poner dos ejemplos. Te voy a poner a Lopetegui, que también le he entrevistado varias veces y cuando le preguntas de fútbol tampoco quiere hablar de fútbol. O te voy a poner a Zinedine Zidane, que era un hombre muy educado, era un hombre muy cuerdo, pero que cuando estaba revirado se le notaba y que le preguntabas de fútbol y no le gustaba mucho hablar de fútbol. En cambio, Carleto es el portavoz perfecto, como tú dices. Es un tipo que le va al Real Madrid como anillo al dedo. Es una persona con mucha experiencia, muy equilibrado. Entiende, y yo esto sí que lo noto y lo siento de tantas veces de entrevistarle, entiende que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que no somos el enemigo, que está delante de un profesional, que él es un profesional del fútbol, pero que tú eres un profesional del periodismo. Y que tú tienes que hacer determinadas preguntas que a lo mejor le pueden gustar más o menos, pero él lo entiende como parte de este juego en el que estamos todos metidos y en el que él es un profesional y nosotros los que estamos enfrente somos otros profesionales. Y en eso es que es tremendo cómo lo maneja todo, los timings, los tempos. Y está tú a Paracarleto ya en la puerta del Estadio Santiago Bernabéu, hombre. Y lo firmo con la leche. Es que fíjate que el periodista que va con Maraleche, que no eres tú un ejemplo de eso, pero hay periodistas que pueden ir con Maraleche perfectamente. En busca de un titular, en un poco incómodo. Pero es que a esos los ha derrotado, pero de buena manera. Se han hecho amigos de alguna manera. Yo conozco a algún periodista que es incapaz ya de ir a buscarle la rodilla porque se lo ha ganado Carleto. Y yo creo que ahí hay una parte también de inteligencia. Ya no es solo entender cómo va todo esto, que por supuesto es una señal de inteligencia. Pero hay una señal de sabiduría en ponerle muy difícil al periodista que realmente te quiere ir a buscar el liste a buscar. Porque queda en ridículo muchas veces. Porque muchas veces las contestaciones que da un entrenador digamos que motivan que en la siguiente rueda de prensa haya hostilidad o que en la siguiente pregunta haya hostilidad. Pero cuando tú respondes de esa manera es que no te nace la hostilidad. Y cuando tú ves que el tipo te contesta de fútbol, te contesta sobre todo y siempre con buena cara, es que te desarma realmente. A los reporteros más dicharacheros, más incisivos, les quita el arma. Les quita el arma porque no te sale. No te sale de un carrito. Entonces me parece que él claramente está agradecido de haber vuelto al Real Madrid. Me habéis dado la vida, como le decía a Florentino. Y creo que tiene esa experiencia de apreciar lo que hay que valorar, el estar en el Real Madrid. Y también sabe que es un poco su último tren. Él le ha dicho que seguramente se retire en el Real Madrid y por lo tanto está disfrutando. Está disfrutando mucho. Ramón, ya casi vamos con el tema Kylian Mbappé, que va a ser la segunda parte de esta charla. Futbolísticamente sí que me queda una pregunta por hacerte. No sé si te inquieta algo de la actual situación del Real Madrid. Pura futbolísticamente es esta pregunta a la que te estoy haciendo. A mí me preocupa solo una cosa. El último mes y medio de Militao. No sé si coincides conmigo. Totalmente. Si miramos al Liverpool, tenemos muchos motivos de preocupación. Pero si miramos al Madrid, ahora mismo uno y es Militao. Está mal. Está mal. Yo lo comentaba ayer en mi canal. Creo que ha llegado justo a este final de temporada. Si te acuerdas, ha forzado muchos partidos para acabarlos contra el Giti. Ya no pudo. En el 114 fue sustituido por Vallejo. Creo que ese tema físico a él le ha podido motivar también cierta relajación. Y yo le veo jugando demasiado relajado. Y claro, esa relajación ha llevado a errores y los errores llevan a la inseguridad. Es un camino un poco paralógico porque antes de la inseguridad llega el relajamiento por excesiva seguridad. Entonces, sí que vamos, contra el Cádiz no pasa nada por decir que hizo un partido horrible, pero horrible. Y anteriormente ya ha completado algunos fallos muy llamativos en un central que para mí hasta hace mes y medio era el central de la temporada en el Real Madrid. Era el defensa... Bueno, quiero decir, ha sido fundamental, ¿no? Le necesitamos contra el Liverpool. Yo no dudo que tiene que ser titular. Es un ganador de duelos. Es un tipo que puede aguantar la carrera a cualquier atacante del Liverpool. Pero es necesario que esté bien cuanto antes. Y es necesario también, yo creo que vuelva David Alaba, que a él le puede ayudar mucho. Puede ejercer una función parecida a la que hacía Ramos con Varane. Colocarle, gritarle, saber cuándo tiene que salir, cuándo tiene que quedarse. Y creo que en ese sentido sí que puede, aunque Nacho está fantástico, absolutamente fantástico, creo que Alaba es más mandón en ese sentido, es más pesado en el campo, en el buen sentido de la palabra, y creo que a Militao le puede venir bien, esa directriz del austriaco. Así que ojalá que Alaba pueda jugar contra el Betis, ojalá que Militao complete un partido tranquilo, sin fallos contra el Betis, y que afronte esa final con la confianza positiva, con la tensión que tiene que tener, pero también con la confianza de haber hecho un buen partido anteriormente. Mira que bien lo explicó Carleto esto, él decía, me gustan los defensas pesimistas, los hay optimistas y pesimistas, el que siempre está en tensión porque piensa que algo malo puede suceder y por eso está en tensión. Y luego tenemos a Militao, coincido contigo, va tan sobrado de todo, de rapidez, de salto, de ir al corte, es un privilegiado en todos esos conceptos y a veces, yo creo que va tan sobrado que cae en esa relajación y se la lían. El último ejemplo, el partido del Cádiz, pero lo hemos venido viendo. Aún así, para mí la temporada es de notable alto, la que está haciendo Militao, pero no podemos obviar que llevo un mes y medio mal y que a mí, ahora mismo, es lo único que me preocupa. Bueno, tema Kylian Mbappé. Ahora mismo tengo frente a mí a la primera persona que aseguró que lo de Kylian Mbappé estaba hecho. Ramón, te mantienes, confirmas, insistes y nos recuerdas que el 30 de enero se dio un paso definitivo para que Kylian Mbappé fuera futbolista del Real Madrid, ¿no? Sí, la verdad es que el 30 de enero la información que me llega a mí es que el Real Madrid y Mbappé firman un acuerdo por el cual dicen nos vamos a unir, ¿vale? Nos vamos a unir. Yo no dudo que, porque me consta que podían quedar temas por perfilar, derechos de imagen, salario, prima de fichaje y diría a la gente, bueno, pues entonces no estaban haciendo nada, no, sí que estaban haciendo algo muy importante y es que ya tenía el sí de Mbappé en Madrid de, oye, voy a fichar por ti, vamos a establecer una serie de cláusulas por las cuales si nos echamos para atrás hay consecuencias, ¿no? Lo que hacen es muy difícil echarse para atrás y eso se firma el 30 de enero, lo firma la abogada de Mbappé, lo firman dos directivos, bueno, un directivo y un abogado del Real Madrid y eso quedó, quedó sellado. Lo que hemos visto a continuación, pues para mí ha obedecido a dos cosas, ¿no? Una, exceptiente, terminar de perfilar ciertos detalles, pero ya en la sintonía de que iba a ser jugador del Real Madrid y esto se ha definido informaciones en, pues hace como ocho o nueve días más o menos y dos, ¿no? Una estrategia de comunicación para, primero, que Mbappé pueda gestionar su comunicación de salida como él desee, ¿no? Y de hecho el Madrid le ha dado total libertad para eso y dos, pues precisamente pensando en que el chico quiere salir lo mejor posible del país de París por su familia, por su agradecimiento, por millones de razones que tiene, pues de intentar, bueno, pues no dar por hecho que iba a venir al Real Madrid, ¿no? A Mbappé no le interesaba nada dar por hecho que iba a venir al Real Madrid, hemos visto declaraciones confusas, ¿no? Que si me interesa o es muy relevante o es un hecho muy relevante intentar ser el máximo goleador de la historia del París Saint-Germain, que para eso necesitaría otra temporada, que no tomo una decisión sobre mi futuro, que estoy muy contento en París, todo eso obedecía, digamos, en mi opinión, ¿no? Y mi información a una estrategia de comunicación. Cualquier malentendido que podía haber era aclarado rápidamente entre las partes, ¿no? En ese sentido no ha habido de verdad que grandes problemas. Ahora, se ha hecho muy pesado el tema, ¿no? Evidentemente estamos hablando que se firma eso el 30 de enero y estamos hoy 17 de mayo, bueno, pues todavía sin un comunicado oficial ni una declaración oficial por parte de Mbappé que yo creo que va a ser pronto, ¿no? Como él mismo ha dicho. Así que sí, me mantengo y creo que, bueno, que ya estamos lógicamente en los pasos finales, ¿no? Claro, yo creo que todo el madridismo se pregunta acerca del timing, porque al Real Madrid evidentemente lo que le interesa y esto es muy evidente, es no decir nada por lo menos hasta que acabe la final de la Champions, se acaba la final de la Champions, la gana, pasan unos días y traes a Kylian Mbappé, miel sobre hojuelas, si pierdes la final de la Champions esperas un par de días, esperas tres y presentas a Mbappé, carta ganadora y se olvida un posible mal resultado, un posible desastre, ¿no? ¿Cómo va a ser ese timing? ¿Tú crees que Kylian se va a adelantar, no va a ser capaz de aguantarse, va a volver a ser ambiguo diciéndome voy pero no digo a dónde exactamente, es importante el timing. Muy importante, a ver, yo creo que la parte de Mbappé depende de Mbappé y en eso ya te digo, mi información es que el Madrid lo respeta completamente. Hoy comentaba Mario Cortegana que hay una reunión con su familia donde va a tomar una decisión definitiva, yo le pongo ciertas comillas, yo creo que es una decisión que ya está tomada pero bueno, realmente pues hoy va a certificarlo, es difícil que no se filtre la decisión, ¿vale? Tú conoces este mundillo mejor que yo, muy difícil que Mbappé filtre que va a haber una reunión pero no filtre el resultado de la misma, difícil, ¿no? Pero no espero nada por parte de Mbappé hasta el sábado, o sea, yo creo que el timing perfecto para Mbappé es jugar ese partido y en zona mixta marcarse un Hazard o un Cristiano Ronaldo, ¿no? Es decir, oye, estoy muy agradecido pero voy a dar un siguiente paso en mi carrera y no espero que diga nada sobre el Real Madrid en ese momento porque eso ya sí que entiendo que le incumbe al Madrid, ¿no? Y el Madrid tiene una final, es que si no hubiese la final pues estaríamos hablando de otras cosas pero como hay una final yo creo que el Madrid sí que va a guardar esa bala de plata de decir, oye, si pierdo la final tengo algo que comunicar muy pronto, muy ilusionante, si la gano voy a intentar dilatarlo un poco porque tengo que hablar de que he ganado lo más importante que podía ganar, que es la Champions. Entonces, creo que puede ir un poco en ese sentido. Ahora, aquí, tratar de mostrar certezas absolutas sobre cómo va a ser el tema me parece hasta un poco soberbio por mi parte, porque no lo sé. O sea, yo no sé si de repente Mbappé entre comillas se le va a la olla y hoy no solo lo filtra sino que dice algo. Es que no sé, ¿no? No creo que él quiera vivir el ambiente del Parque de los Príncipes habiendo comunicado su muerte. Ya vimos lo que pasó al principio de temporada que parece que fue ayer pero no. O sea, parece que fue hace 20 años y no o en septiembre Mbappé era pitado, ¿no? Ahora es el único jugador aplaudido pero en ese momento era pitado. Entonces, yo creo que él va a querer comunicarlo de otra manera pero bueno, veremos, ¿no? Quedan cinco días todavía o cuatro días. Esto se acerca ya, se acerca, Aragón. Vamos con las condiciones del contrato porque va a haber muchos puntos históricos. El primero de ellos que han sido esos famosos flecos o el mayor tema de debate han sido los derechos de imagen. La gente tiene que saber que el Real Madrid habitualmente lo que hace es 50 para ti 50 para mí. Honrosas excepciones, Cristiano Ronaldo fue una de ellas pero creo que aquí vamos a batir todos los récords sin precedentes, ¿no? El Madrid va a ceder de una manera importante con Kylian Mbappé. Sí, sí, eso, a mí la información que me llega es que un 80% va a ser para Mbappé. ¿80? 80% 80% para Mbappé. Y la pretensión de Mbappé era del 100%, o sea que a lo mejor si tú preguntas en el entorno Mbappé te dicen que no, que es el 100%, pero a mí lo que me llega es que es el 80%. Creo que aquí siempre podemos tener el mismo debate, ¿no? ¿Sienta un precedente el Real Madrid con esto peligroso de cara a futuros fichajes o renovaciones? Yo creo que no porque es muy difícil que se dé otra situación comparable a la de Mbappé. Estamos hablando de un chaval que si no es el mejor del mundo lo va a ser. Que viene libre. que es el jugador por el que llevas suspirando desde 2017. Que está renunciando a un pastizal de Qatar impresionante. Está superando unas presiones tremendas que pone mucho celo en el tema de los derechos y en elegir sus campañas publicitarias. Es decir, se da una serie de condiciones que yo creo que justifican la excepcionalidad en el caso del Madrid. Pero va a haber críticas por esto. Yo ya me adelanté ayer en mi canal con un vídeo defendiendo por qué el Madrid tiene que hacer lo que está haciendo. Pero va a haber críticas. Vamos a ver a Obispos de Barcelona hablar de lo inmoral que es pagar una prima de fichaje a un jugador que llega libre. Vamos a decir que vamos a escuchar que Simba Pes cuesta más su libertad, su carta de libertad que el presupuesto de no sé cuántos equipos de primera todo eso lo vamos a escuchar y a lo mejor vamos a escuchar menos que Coutinho costó 160, Demelé 140 había hecho y eran jugadores que no llegaban libres pero a los que el Madrid o en este caso el Barcelona dio un dinero a un competidor en el mercado. Es que el Madrid le va a dar en mi información 120 millones de euros no al PSG sino al Mbappé. Claro. El PSG pudo recibir 200 el verano pasado y con esos 200 fastidiar mucho al Madrid. Bueno, pues por lo menos no los va a recibir el PSG el Madrid se va a arreglar a 80 y el Madrid cuando el PSG intente la venganza del Madrid que la intentará por lo menos va a tener 200 menos. Seguro que les va a sobrar por otros lados pero 200 no se los habrá dado el Madrid por lo menos. Y ya no digas PSG y Qatar esos 200 millones no van a Qatar y no van a Qatar principalmente por puro orgullo y estoy contigo en 3-2-1 tendremos a Sor Lucía Caram que lleva mucho tiempo tapada pues diciendo que esto es una locura que no se puede permitir luego cuando le renovaban a Messi se escondía pero evidentemente ese es un debate que va a estar encima de la mesa ahora te podías haber gastado 200 te vas a gastar 120 pero ese dinero va para el futbolista ese dinero no va para Qatar es un matriz importante son esos 120 creo y bailan un poco las cifras hay gente que habla de 25 el mundo marca en el que tú y yo trabajamos tira más por los 25 millones pero hay gente muy bien informada que dice que va a cobrar hasta 30 limpios Mbappé ¿qué información manejas tú? mi información es que 30 30 pero yo reconozco que cuando uno da cifras maneja siempre un margen de error seguro aquí hay muchas fuentes realmente hay dos hay dos sitios en los que preguntar Madrid y Mbappé pero dentro de cada sitio hay muchas fuentes y a mí me han dado esas cifras alguien de mi máxima confianza y creo que van a ir por ahí pero pero quiero decir si dice marca 25 yo no voy a decir se están equivocando seguros no pero creo que vamos yo me fío bastante de las cifras que me han dado pero insisto el baile de cifras aquí es lógico tampoco el margen de error es tan amplio en este sentido de 25 a 30 pueden ser 25 más bonus y que acaben 30 puede puede haber una serie pueden que a mí me hayan dicho los 30 y ya estén incluidos algunos bonus claro que aquí los matices sin ver el contrato nadie puede tener la certeza absoluta de que de que está dando la información 100% correcta pero sí y a mí no me extrañaría que estuviese cerca de los 30 ¿qué le ofrecía a Qatar de nuevo? pues Qatar le ofrecía 50 incluso un cheque en blanco y le ofrecían 50 pues parece el objetivo del Madrid puede llegar hasta 30 ¿no? a mí la experiencia me dice que normalmente quedarte en ese punto intermedio porque cuando hay dos diferentes fuentes uno siempre va a querer quedar como como el ganador de esa negociación el Madrid te va a querer decir no, 25 lo hemos dejado en 25 el futbolista te va a decir no, no les he sacado 30 quédate en medio que con bonus variables y tal los 27, 28 al final una cosa así los 30 a lo mejor cumples todos los objetivos de una temporada tal te llevas los 30 kilos ¿no? pero estas cosas suelen funcionar así me tranquiliza creo que al madridismo también le tranquiliza bastante escuchar tus palabras Ramón eres un hombre muy bien informado has seguido el tema Mbappé pero vamos al hilo como un periodista de los de la antigua usanza de estos que iban con el sombrero y la libreta y preguntaban así ponía aquí pres pero pero se lo puedes decir ¿no? al madridismo que nos está viendo puede dormir tranquilo Kylian Mbappé se va a poner la camiseta del Real Madrid en apenas días yo llevo yo llevo mucho tiempo tranquilo a lo mejor de manera insensata insisto ¿no? porque porque al final te fías de tus fuentes mis fuentes me han transmitido siempre mucha tranquilidad y yo creo que ya es cuestión de días efectivamente que se ponga la camiseta del Madrid no sabemos qué número es algo que me preguntan muchísimo y es el típico tema que a mí me importa muy poco ¿no? entonces me cuesta preguntar que me importa muy poco porque digo oye si es blanca y tiene el escudo del Madrid que le pongan el número que quieran y ya está ¿no? pero sí, sí yo estoy tranquilísimo con este tema no te niego ¿no? que ya a nivel cuando has hecho un seguimiento tan intenso de un tema estás deseando que se resuelva que se confirme absolutamente todo bueno que la gente ya te deje en el buen sentido de la palabra de preguntar por eso porque ya no haya dudas ¿no? y ya se confirme pero sí, sí la verdad es que estoy tranquilo va a ser jugador del Madrid y lo bueno es que ya nos queda muy poco para saberlo ¿no? entonces bueno pues ya ya sí que parece cuestión de días Nacho parece cuestión de días yo te diría que bueno todos llevamos mucho tiempo preguntando al Real Madrid todos tirando de nuestras fuentes por momentos podía condir la preocupación bueno un poco montaña rusa ¿no? siempre siempre a mí por lo menos lo que siempre me ha llegado desde el Real Madrid era una sensación de calma de tranquilidad de tener la situación bajo control pero ahora yo te diría que el optimismo es importante o incluso me atrevo a decir desbordante desbordante me atrevo a decir sin que me confirmen sí, sí está hecho sí, sí está firmado no pero es un optimismo muy, muy, muy alto el que me llega y eso me me tranquiliza y me tranquiliza mucho más vamos a hablar contigo Ramón Álvarez de Mon qué placer y qué gustazo haberte tenido en Nachos Compeña amigo el placer es mío muchas gracias también me tranquiliza a mí que te llegue ese optimismo que coincide plenamente con lo que me llega a mí y bueno pues oye que ya que lo celebremos pronto también no solo la Champions que es lo más importante sino también el fichaje de Mbappé y poder disfrutarle en los próximos años que yo creo que va a ser espectacular y el Madrid que ya era el centro del mundo futbolístico porque no lo deja de ser por mucho que se vaya cristiano pero que el Madrid vuelva a tener al mejor jugador del mundo creo que también es importante para el Madrid y para la Liga Española creo que va a ser algo que nos va a volver a colocar ahí en el miollo perfecto Ramón oye no te confíes que como te duermas un poquito te alcanzo con la placa de los 100.000 vamos eso espero eso espero yo creo que el speaker de la final de la Champions de nuevo este año que mínimo que tenga 100.000 ya 100.000 suscriptores así que espero que la gente se anime Ramón Álvarez de Mont muchas gracias por estar en Nachos con Peña un abrazo enorme amigo un abrazo enorme el time para ti